Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os vengo a traer un vídeo un poquito especial ya que os voy a enseñar cómo ha quedado la nueva Zococity. Por comentaros un poco la historia de Zococity, nosotros empezamos vendiendo primeramente solo venta online de audio. Más tarde abrimos una pequeña tienda en un barrio aquí muy conocido de Valencia en la cual además de vender también buscábamos un concepto donde el propio cliente pudiese venir a probar equipos de audio con un showroom adecuado pero se nos quedó corto bastante pronto, más que nada porque empezamos a introducir también tema de torres de audio, cajas acústicas y necesitamos también un showroom más grande además de un mayor espacio de almacenaje, con lo cual acabamos trasladándonos al nuevo local que es tres veces más grande y en el cual tenemos una zona tanto de prueba de equipos como de almacenaje mucho más amplia y también más accesible al público y ahora pues voy a pasar a enseñarosla cómo ha quedado con las consecuentes reformas y espero que os guste todo lo nuevo que hemos incluido en ella. Esta zona la verdad es que ya la conocéis de sobra, es la zona del showroom, la más antigua del local y la primera que reformamos y adaptamos. Como veis es una zona en la que estamos pensando siempre en el cliente que pueda venir con su propio auricular a probar algún reproductor, algún altavoz activo que venga con su equipo, con su música, que pruebe tranquilamente y cómodamente y como veis disponemos de una gama de reproductores amplia, de altavoces tanto activos como pasivos, amplificadores de audio y también auriculares para que el cliente pueda venir tranquilamente y probar todo este equipo con su música. Esta parte de la tienda básicamente es la parte delantera, va a ser lo que vais a ver nada más entréis en la tienda y como veis en la parte frontal tenemos todo un display de televisores, sobre todo para que veáis un poquito tema de imagen y cómo desempeñan estos televisores con distintas barras de sonido. Luego la parte ya más izquierda de la tienda tenemos lo que viene siendo la zona de exposición de platos de vinilo, ya es la parte un poquito más analógica de Zoco City, la preferida de mi compañero David en concreto también y en la parte baja de este display también tenemos lo que son torres de sonido más compactas y en la parte derecha vamos a tener también una demo de auriculares, auriculares digamos de gama de entrada y también todo un sistema de altavoces de tema estantería, altavoces más pequeños o incluso altavoces también multi-room activos y ya en la parte más derecha de la tienda vamos a tener una mesa donde se pueden hacer los pedidos con los clientes de forma cómoda y rápida y darles unos asabrimientos siempre a medida. esta para mí es una de las zonas con más encanto de la tienda básicamente es la zona de audición de sistemas de cine o home cinema como queréis llamarlo y está formada por un 7.1 en concreto de la marca Clips está formado por 5 satélites, un subwoofer y 2 altavoces extra de Dolby Atmos como veis que están en la parte superior de las cajas y todo esto movido también por un AVR de gama alta también de Arkham que es el que veis debajo del altavoz frontal y en general aquí pues el cliente puede venir a ver una película disfrutarla con el mejor sistema envolvente de sonido relajarse y un poco digamos de desconectar de la vida mundana para mí es una parte con mucho encanto de la tienda te puedes relajar perfectamente viendo tu película favorita y disfrutando del mejor audio. Pues nada hasta aquí la visita a nuestra nueva tienda ya sabéis que podéis venir cuando queráis y nosotros estaremos encantados de recibiros y que disfrutéis de todo el audio junto a nosotros un saludo y hasta el próximo vídeo. Música